¡Hola amigos! Yo soy Juanjo y estas son las rutinas de Juanjo & Family. Bueno, esta tarde vamos a irnos a la calle, vamos a hacer una rutina de tarde y nos vamos a dar una vueltecita. Fátima y Ariel se están arreglando, yo tengo todavía el pijama. No tengo prisa, pues yo me cambio en un momentito. Y bueno, vamos a dar un paseito por aquí por el barrio, que se nos junte un poquito el aire, que se nos junte un poquito la melamina del sol en la cara, que nos ponga un poquito coloradito, que estamos muy blancos de no salir. Y nada, vamos aquí a ver qué pasa, a ver, vamos a ver Fátima qué nos dice. Fátima, Ani, ¿estás por ahí? ¿Qué dices? ¿Estás grabando? Sí. Pues aquí estamos. Mira. ¡Hola! Aquí vamos a salir un ratito de una vuertecita al parque, que hace un día estupendo. Ella no. Y digo, mira, que vamos a estirar las piernas un ratito, que hace falta, ¿vale? Me han prometido que si salgo con ellas, me van a invitar a un heladito. Sí. A mí también me lo han prometido, ¿eh? Es que le digo, oye, ¿por qué no me pago una vuertecita? Me dicen, no, tengo ganas, ay, qué flojedad, no sé qué. Digo, ¿y si de vuelta nos pasamos por la heladería y nos compramos un heladito y nos lo tomamos? Y aquí estamos. Y ahí están los dos, arreglándose. Es que... Han tardado 0,2 en arreglarse. Es que el heladito no tiene excusa, ¿verdad? No, el heladito no tiene excusa. ¿Y esa es la temperatura? Pues la temperatura ideal. Fenomenal. Vamos, ideal. Ideal, ideal para ir en magas cortas y en pantalones cortos, ¿vamos? Bueno, yo todavía no. Y irse por la sombrita, vamos. Porque aquí en Sevilla, ahora me invitas una colufa de la buena. Hay que decir. Pero bueno, nos vamos por la sombrita. Mira, ahí está el Russo arañando la puerta. Que quiere participar. Vamos adelante, a ver qué pasa. A ver. A ver, Russo. Se lo va a entrar corriendo. A ver, mira Russo, mira Russo, a ver. Ahí está Russo. Mira Russo. ¡Russo! Se va. Él es lo que quiere entrar, flechado, se va corriendo a la habitación, pega dos hartos en la cama, yo le riño, esa otra vez va corriendo para el salón y esa es la rutina de Russo cuando quiere entrar en las habitaciones. Salir a correr y saltar en el alto de la cama cuando se me fuera un niño chico. Pues igual. Lo mismo, lo mismo. Este es igual. Bueno, ¿qué? Nos vamos a ir preparando, ¿no? Vámonos a ir preparando. Nos va a ir a la calle un ratito. Yo me voy a cambiar, pero de ropa porque a mí ya no me cambia nadie, ¿vale? Me voy a cambiar de ropa. Tampoco lo vayamos a arreglar mucho, que no me vamos a poner nada, así lo más cómodo posible. Bueno, a ver, lo que es no salir con el pijama. Eso, con el pijama se puede. Pero bueno, hay pijama. Hay pijama que verdaderamente parece que son... Bueno, tengo que confesar que yo anoche, cuando fui a tirar la basura, me fui en pijama. Con los botines, con los zapatillas de portes. Mira, Russo, mira, mira, pocas Russo. Está metiendo la bolsa. Mira, esa bolsa, esa bolsa es suya. Que tengo juguetitos ahí detrás de la puerta, que le voy dando a uno, le voy dando a otro, porque me los mete todos debajo del sillón. Pero claro, si se los doy todos de golpe, pues todos me los mete debajo del sillón, así que se los doy poco a poco. Y como me va a encontrar la bolsa ahí en el pasillo, Se ha metido de cabeza dentro de la bolsa. De cabeza, míralo, mira, 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 foca, foca. A ver. Mira, 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 mira lo que hace. Mira, ¿ves? Ahí, dentro de la bolsa. Buscando lo que le interesa. Que está más contento con su casita de árbol, pero contento. Y más contenta estoy yo, porque ya no me araña nada más que la casita de árbol. Bueno, me voy a poner repita de salir. Bueno, tú sabes, de andar por calle. Y ahora voy a ponerlo, ¿vale? Venga, hasta la bonita. ¡Adiós! Bueno, amigos, pues ya estamos en la puerta de la casa, que nos vamos a ir a la calle. Aquí estamos poniéndonos los zapatos y todo nuestro accesorio, ¿vale? Yo me he dejado el pelo que parece que me ha chupado una vaca. Se me ha quedado aplazado, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ponlo de puntares, ponlo de puntares, de puntares. Ahí, que parece el pelo que tiene. Vea, ¿es lo que hay? Ya, a mi edad. Bueno. Nada, poniéndome los botines, ¿vale? Y vamos a tirar a la basura, que mira cómo lo hemos puesto. Es que tenemos que andar, porque mira, mira hacia abajo cómo lo hemos puesto. Mira, hacia abajo está. Vea, aquí está. Ha sido hoy, ¿eh, mamá? La huella del delito, ¿vale? Hoy lo hemos puesto. Es que a ella le gusta tela. A mí me han obligado. Sí, lo han obligado, vamos. A mí me han obligado. A comerse una hamburguesa, sí. A ver, vamos a ver. Si dice... Juanito, vamos a pedir hamburguesa. ¿Quieres una...? Yo me voy a quedar mirando. Claro. Me siento obligado. Decirle a ustedes. ¿A qué? ¿A qué me han obligado? Moralmente me han obligado. Bueno, por nada. Voy a meter. Me voy a poner yo mis zapatillas. Y me voy a la calle. Espérate, hombre. Pido, un segundo. No, no, me voy, me voy, me voy. Aquí te quedas. Me voy. Mira qué mona, mira. Con la mascarilla... Y la vaso a vos. Divina, vamos, divina. Uy, uy, en verdad, mi gafa. Yo me he puesto las lentillas. No me da la gafa, eso. Hola, ¿a lo que hace? Yo no puedo... ¿No? No, no puedo. Bueno, voy a poner mi gafa. No, la voy por dos. El gato con cara de pena, ¿verdad? Mira, mi ruso. Mira, ruso. Mira, ruso ahí arriba. Hola, ruso. Saluda. Saluda, ruso. Te nos vamos a la calle. ¿A qué? Ahora mismo, ¿vale? Vesita, sí. Vesita. Vesita. Se está despidiendo de mí. Toma, toma. Dame. Qué manera de andar, Juanjo. Qué manera de andar. Va andando y va clas, 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 clas. Las zapatillas. Las zapatillas. Míralo, míralo. Páralo. Pues nada. Como hemos dicho, preparados ya para salir a dar una vueltecita. Espera, ¿dónde estás? Las perchas, mirad. Es que compré el otro día perchas, porque yo compro perchas y compro y compro. Pero aún así me siguen faltando, ¿vale? Ya está colgando. Claro, y compra más ropa. Compra perchas y compra ropa. Claro, entonces hace falta más perchas para la rueda. Mira, por aquí atrás. Así ha quedado Juanjo, con su gafa y su manjarilla. Mirad, mirad. Me lo está colgando a mí, ¿vale? Yo soy la percha. Yo es que cuando necesito las cosas que tenemos. La percha soy yo. A ver, vamos a ir por parte. Ella es la mochila donde llevamos todas las cosas. Claro. Que si no viene ella, podemos llevar la mochila. Qué fuerte. Aquí sí, aquí sí. Qué fuerte. ¿Había apagado todas las luces? Sí. No, no, está todo encendido. Está encendido. Entró un chungo. Adiós. Estoy saliendo. Vámonos a la calle. Vámonos a la calle. Vámonos a la calle. Vámonos a la calle. Tengo ganas de calle. Ahí viene. ¿Tú tienes ganas de calle? ¿Qué? ¿Tú tienes ganas de calle? Sí, claro. Si la vida ha sido mía. ¿Ah, sí? Si no tienes ganas de calle, la gente. Bueno, en breve os voy a explicar lo que he hecho hoy por la mañana. Mi ruina diaria de mañana. Igual que yo. Mira. Sí. Efectivamente, no he hecho nada. No, no, no creo eso. Nada, nada. No he hecho nada. Mira, os voy a contar. Mientras que hagamos la ascenso os voy a contar. Sí, claro. Me he levantado tempranito, sobre las 10 y 10 de la mañana. ¿Vale? Mientras que Fatima dormía y descansaba, yo estaba limpiando un poquito los aseos. ¿Vale? Sí, sí. No, 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 no. Mira. Luego venía con el salón. He estado limpiando el salón, ¿vale? Le he estado pasando la vocoreta, todo el... ¿cómo se llama? Todo eso en la Play, amigos. La aspiradora. La aspiradora, ¿vale? Todo la aspiradora. Todo eso en la Play. No, no, no. No, no, no. Es que está descargado lo sin. Mientras que ella dormía, ¿eh? Y luego dice que Juanito no hace nada. Tú flipas. No. Andamos a la calle. Bueno, pues ya estamos en el parque, ¿eh? Soy madre que no se ve que muchachitos. No me veo, es que no veo ni donde está la cámara, ¿o? Me vi para adelante porque si no, no me dejan explicar lo que yo os quiero decir, ¿vale? Dicen que es mentira, que yo no hago nada. Pa, 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 pa. Siempre igual. Que Nacho no, amigo. Igual que yo. Esta mañana, como os estaba explicando en el ascensor, esta mañana me he levantado, vi para adelante, ¿sabes? Me he levantado y mientras... Se ponió la Play. Y mientras Fatima dormía, ¿eh? Me he pegado una pecha, una harta de limpiar la casa. Que ha sido impresionante. Y se levantó de sueño. Y se despertó, se despertó. O sea, mientras ella dormía, yo me he levantado, he limpiado el polvo de los muebles, ¿vale? He barriado el suelo. Sí. He limpiado, he fregado el suelo, ¿vale? Sí, sí. Luego he hecho el salón, luego la cocina la he recogido, he quitado todo el fregado de la cocina, todos los cacharros de por medio, ¿vale? Que yo he tirado por el parque en hecha, ¿vale? Y luego ya, pues claro, como ella no se levantaba, porque estaba muy cansadita la pobrecita, ¿vale? Sí, claro, claro. De allí es sábado, ¿vale? A la home si no se va a dar mal. Pues nada. Mírate tú, que no sabe ni qué día es hoy. Es domingo. Es domingo. He dicho de ayer es sábado. Anda, hombre. Entonces, claro, yo he tenido que esperar a que se levantara, se ailerara un poquito la habitación, para yo poder preparar la habitación y dejarla aseada. Mientras que ella, pues nada, se levanta a las tantas de la mañana, a las doce o dos y media, se hace su colacao, se toma sus siete o ocho magdalenas, ¿vale? Ahora se ha contado yo la versión red. ¿Vale? Y luego ya, pues claro, uno termina cansado y luego me dice, Juanito, ¿qué vas a hacer de comer? Digo, ¿perdones? ¿Qué vas a hacer de comer? No me da tiempo. No me da... La vida... La vida, la vida no me da para más. Ya. Estoy súper ocupado. Me tiene... A ver, yo mando desde aquí un SOS, que me ayudéis, por favor, porque me tiene... A subir partidas en el fijo. ¿Por qué no puedes? Me tiene explotado, ¿vale? Me tiene explotadito. De lunes a viernes, por la mañana, la llevo al trabajo y cuando vuelvo... Me he hecho dormir en el sofá. Me pongo a hacer la... Me pongo a hacer la faena del hogar, ¿vale? Con la mantita, que vale. Y... Y... Y nada, nada. Me tiene súper explotado. Necesito vuestra ayuda, por favor. Qué mentiroso. Y me dice que... Que... Que digo mentiras. Qué mentiroso. Bueno, pues nada. Anda, vamos en el estanque de los patos. ¿Tú traes el pan? ¿Eh? ¿Tú traes el pan para echarse los patos? No. Desde luego, bien. No traes nada, no sé nada. Nosotros no hay, ¿no? ¿Eh? Había pan, ¿no? Y no hemos comprado pan. Sí, pero... Pero había... No, pero había pan de ayer. Había arriba de ayer. Bueno, pues nada. Veremos los patitos. Bueno, podemos comprarnos de ahí, ¿no? Veremos los patitos. ¿Compramos uno de ahí de la tienda? Yo no me voy a salir de la tienda aquí del parque. Bueno, yo me salgo un momentito y compro... Eso vale, barato. Para los patos. Para los patitos, claro. Para los patitos. Por ahí... Vais a ver... Por lo menos, por lo menos... 50 o 60 patos. Y todos corriendo detrás tuyas... Para que le eches de comer. ¿Vale? Ay, baritos. O sea, son impresionantes. Y los patos no son pequeñitos, ¿eh? Los patos son patazos gordos. Patazos grandes. Ay, madre, ya de grandes patos. Bueno, pues nada. Voy a enseñar por aquí un poquito el parque. Está tranquilito. Este parque por aquí. Este de Bay. De los ferros. Eh... Suelo venir yo por mi parte. Eso sí, es verdad. Suelo venir de vez en cuando. Muy de vez en cuando. Porque no me atrevo. Porque aquí hay mucha gente. Y no me atrevo por el tema de... De... De la salud. Pues... Me vengo para acá. Y... Camino un poquito. Correteo un poquito. Y así... Bueno, está un poquito parado. Pero eso sí. Muy de vez en cuando. Porque la verdad... No, no. Hoy no hay mucha gente. Sinceramente me da miedo de... De que haya tanta gente. Pero hoy, a pesar de ese domingo. No. Hay poquita gente. ¿Verdad? Hay poquita gente. No, perdón. Cuando te estás mandando a la gente. Eso es. Todo el mundo. Eso es. Todo el mundo. Está todo el mundo haciendo lo que nosotros vamos a hacer. También. Dentro de un ratito. Cuando nos salgamos del parque. Pero hay que mirar que son las cinco. Que ahora mismo es la hora de la siesta con cualquier persona. Eso sí. Es verdad. Eso sí. Hay mucha gente durmiendo la siesta. Algo que yo no entiendo. Un domingo ni un sábado. Que duerma la siesta porque los sábados y los domingos es para disfrutarlo. ¿Vale? Pero es que la gente la despierta no se le fiesta. Pero vamos a ver. Después de un fin de semana. Sí. Para más de uno es un disfrute dormir la siesta. No, perdona. Para más. Que mucha gente no puede dormir. Claro. Para más. Para más. Para más. Porque los que trabajamos cuando llega un fin de semana estamos deseando coger la camita. ¿Vale? Perdona. Yo no trabajo. ¿Vale? Yo no trabajo. Te vas a cagar. ¿Tú no estás hablando? Te vas a cagar. Mañana en la casa ha hecho un desastre por la mañana. ¿Por qué? Ya me estoy viendo tú. Mañana diciendo. No trabajo. No por la casa. No, no. Claro, claro, claro. Ahora que ella exponga la verdad suya. ¿Eh? Que ella exponga su verdad. La verdad. Que esto mentira. No, por favor. Que esto mentira. Bueno amigos. Pues ahí hemos llegado aquí a la parte de los pastos. Voy a darle la vuelta a la cámara. ¿Vale? Es una zona muy bonita. Bueno, muy bonita. Verá tú. Aquí tenéis. Esto es un pequeño lago que hay aquí en el parque. Por aquí, por aquí. Con un islote en medio. ¿Eh? Veis el islote en medio. Aquí están los patos. Y aquí, bueno, esto está lleno y lleno de patos. ¿Eh? Aquí lo vemos ahora por grupitos pequeños. Que son los grupitos de las familias. ¿Vale? Nos vamos a acercar. Porque estos patos son patos que no tienen vergüenza. Vamos. Ni tienen miedo. ¿Ves? Incluso cuando llegas aquí. Te persiguen para que dejes de comer. Mira, ¿ves? Mira que cerquita. No tienes miedo. ¿Eh? ¿Veis? Es una pasada. ¿Veis el lago? El lago es impresionante. Con el islote en medio. ¿Vale? Y esto. Normalmente. Cuando. Cuando venimos aquí de paseo al parque. Pues. Se puede juntar. Pues. Como he dicho antes. 50. 60 patos. Es impresionante. Y allí al fondo. Veis allí. Un patito pequeño que se mete en el agua. Y vamos. Esto es una pasada. Es. Es un disfrute total. Vamos. Un disfrute natural. ¿Verdad Fanny? Pues si. En los patitos chiquititos ahí. Mira, mira. ¿Eso es una tortuga? Mira, sí. Es una tortuguita. Ven. Si nos acercamos aquí al agua. Con cuidado para no resbalarnos. Porque hasta aquí llega. Venga, guanillo. Si, si. Hasta aquí llega el agua. Y aquí hay. Lógicamente como hemos visto desde arriba. Que no se ha apreciado desde la cámara. Pero ahí hay hasta tortugas. Ahí hay de todo. Ahí. Esto es una pasada. ¿Ves? Mira. ¡Pato, pato! ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué? Venga, perdí. Anda. ¿No pasa nada? Voy a, voy a, voy a grabarlo desde cerquita. Mira. Mira, de cerquita. Mira, eh. Mira este, mira. Se quiere tirar al agua, pero con miedo. Qué impresionante. Es impresionante. Son patos muy grandes, eh. Bueno. Los hay más grandes todavía. Estos son grandes, pero son, aún así son de un tamaño mediano, ¿vale? Es una pasada. Es una pasada. Aquí tenemos aquí a Fanny con, Fátima con... ¿Con Ariel? ¿Dive? Mira. Mira, mire todo de chiquitito. Son de colorines, son como silvestres. Muy bonito. Mira allí en fila india. Es una pasada. Esto es, vamos, una gozada. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Dependentemente? Sí. Vamos a dar una vueltecita por aquí, ¿no? Vamos. Venga. A ver, amigos, os explico una cosita. Aquí venimos tres personas, ¿vale? Pero venimos con un concepto muy diferente. Exactamente. ¿Vale? Dos de ellos tenemos el mismo concepto de salir. Y Fátima tiene otro concepto. Fátima dice, vamos ahí a andar. Pero nosotros venimos, Ariel y yo venimos con otro concepto. ¿Cuál es el concepto, Ariel? Comernos en la edad. Exactamente. Dice Fátima, vamos a andar, ¿no? Digo, sí, sí, sí. Tú puedes andar lo que tú quieras. Pero Ariel y yo nos vamos a ir a comernos en la edad mientras que tú andas. ¿No? ¿Tú qué dices, Ariel? Yo opino esta idea, ¿eh? ¿Tú apoyas mi emoción? Sí. ¿Tú apoyas mi idea? Es que hace mucho algo. Obviamente. Es que hace mucho algo aquí. Muchísima. Hace más calor. Cuando anda ya un ratito. Hace más calor que en un microondas. Estás asfixiado. Por favor. Mira el amigo, vaya par de dos. ¿Qué dices tú? Dice vamos a correr un poquito. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a correr. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Vamos, que están corriendo para ir más rápido a la heladería, vamos. Cuando lleguemos, ya nos hemos comido el helado. Sí, claro. Adiós. Adiós. ¿Qué? ¿Ya habéis vuelto? Nos habéis vuelto porque nos da pena dejarte sola. ¿Cómo andas? Venga ya, hombre. Si no me he corrido ni me dio menes. Sí. Lo que pasa es que hemos dicho, la vamos a dejar sola, vamos a poner una por ella. Claro, claro. La verdad nos da pena. Claro, claro, claro. Bueno, amigos, pues ahí tenemos a Juan que prácticamente ya se acabó casi todo el helado, ¿vale? Mira. Bueno. No bromas. Me he acabado el primer helado. La he durado dos cucharas. Ariel, ¿cómo va? Bien. Bien, ¿no? Va bien. Es febrero. Y ahora me voy a comer otro. Y este es el mío. Y ahora me voy a comer otro. ¿Para qué? ¿Para recuperar lo que has dado, hijo mío? Claro. Y no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Madre mía de amor hermoso. Bueno, pues me voy a comer mi heladito antes que se me descongele. Qué prenda. Para eso venía los dos. Para comer helado, vamos. Es que no puede ser. ¡Ah! ¡Mi helado que me la ha quitado! Damele la onda. Para eso te hemos acompañado a la calle, ¿eh? Sí, ¿no? Damele la onda. Que ya vimos se lo comí. Que sepa que te hemos hecho un favor. Mmm, qué rico. Que sepa que te hemos hecho un favor. Sí. Bueno, pues ya hemos terminado el heladito, ¿no? Pues sí. Y ahora ya volvemos a casita. Aquí. A darnos una ducha. Yes. Juan que dice que ahora va a ver el fútbol, ¿no? Sí. Voy a ver a mi equipo. Va a ver a su equipo. ¿Cuál es mi equipo? El Betis. El Betis. No, señora. El Betis no. Real Betis. Su majestad el rey. ¡Ja, ja, ja! Real Betis va a don pie. El Betis. El Betis. El Betis. Es que haría desde Sevilla, ¿vale? Y igual es del Betis. Yo me voy a abstener, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Fátima, no quiero ser chipatos, pero es del Betis. ¡Ja, ja, ja! Bueno, como hemos dicho, vamos a ir para casita ya, ¿verdad? El helado estaba de escándalo. El helado estaba muy bueno, muy fresquito, con la calor que hace. Apetecía un montón. Aquí en Sevilla hace una temperatura... ¡Elevada! ...impresionante. Elevada, ¿verdad? Impresionante. Elevada hace la temperatura. ¿Y qué quieres que te diga? Ideal para sentarte y comerte en el helado. Nos fuimos a una heladería del barrio, que no se podía porque estaba así de gente. A ver la cantidad de gente que había. La verdad es que preferimos estar en sitio que haya menos gente, la verdad. Bueno. Pero bueno, ya no hemos tomado del heladito, ¿verdad? El heladito, que no me ha salido de palabras, pero tenéis que dar la vuelta a la cámara. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Sí. Y ahora volvamos de regreso a casa. Nos vamos a despedir, os vamos a dar un besito muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo de la rutina de Juanjo. Our family. Our family. Adiós. 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 Adiós.